Y en esta oportunidad estamos haciendo lo que son instituciones. Ayer estuvimos en la escuela 63 para dar inicio a las clases, que quedé iluminado y ahora en el hospital. Y agradecerle al jefe de ese cheque, Cortillo, Juli Sendra, por su colaboración y que siempre le estamos molestando y vamos a seguir molestando para seguir iluminando las partes donde nos están faltando. Nada más. Muchísimas gracias. De verdad que este es un trabajo que veníamos solicitando hace un tiempo. Agradecer la buena voluntad del contador Marcón, de la municipalidad de Machagay, de la gente de ese cheque para venir en el día porque arreglar los focos que hace un tiempo no estaban funcionando como debería y era un pedido que habíamos hecho de esta dirección hace mucho tiempo. Bueno, tardó un poquito pero logramos que se realicen las obras pertinentes, sí, pero la buena voluntad del contador que siempre nos escucha y le solicitamos todos los trabajos. Así que muchísimas gracias a usted y al señor intendente y a la gente de ese cheque, al señor Sendra y al señor Cortillo. Muchísimas gracias porque esto es un bien para toda la comunidad. Muchísimas gracias por su amabilidad de venir acá.